Adiós, veas, pero este tipo otra vez ¿Y quién este tipo? Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Oye sonar la bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota Y me tengo que remediar Chula ven pa' acá, vamos a bailar Me cago a pan pichao y to' sudao Haciéndolo de lao a lao porque lo tengo parao El corazón ya lo tengo parao Esa cintura me tiene enamorao El corazón ya lo tengo parao Con la camilla ¡Ataque! Quiero que esta canción te desbarate el pelo Bailando con la conga aquí te espero No bebo, no bebo, pero estoy chupando hielo ¿Quién se está poniendo bueno? Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Oye sonar la bongo Me pongo a bailar, bailar La sangre se me alborota y me tengo que remediar Y a tu ser ¿Quién es? Máfio 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 El trencito, trencito El trencito El trencito ¡Suscríbete al canal!